Estamos de regreso con ustedes en el nuevo diario AM, vamos a conversar a continuación de manera virtual con la abogada Michelle Germán, ahí la ven pues en su pantalla, estaremos conversando sobre diversos tópicos con ella. Muy buenos días Michelle, saludos, bueno me imagino que ya en Europa es de tarde, ¿no? Saludos. Saludos, pues muy buenos días en mi hermosa isla. Ya a mí me toca, buenas tardes, encantada de saludar a todos los miembros del panel y sobre todo encantadísima de la invitación y de poder conversar un poco con ustedes en esta mañana. ¿Encuentra Giselle en este momento en España? Michelle, perdón, Michelle. ¿Perdona? ¿En España se encuentra? Sí, me encuentro en Madrid. Sí, correcto. Bien, vamos a hablar sobre el Parlamento Europeo, veo aquí en el guión que vamos a conversar sobre esto, entre otros temas de interés. Cuéntenos un poquito acerca de este Parlamento, quiénes lo integran, si hay algún dominicano que ya ha formado parte o actualmente forma parte del mismo. Bueno, lo primero respecto a que si algún dominicano forma parte del Parlamento Europeo, actualmente no. De hecho, en el caso de que yo pase a formar parte al Parlamento después de las elecciones que tenemos previstas para el día 9 del presente mes, en su caso sería la primera dominicana en formar parte del Parlamento. Y bueno, el Parlamento Europeo, para hablar de lo que es el Parlamento y de las funciones que se tienen como eurodiputadas, lo primero es un poco situarnos cuál es el origen y por qué se crea el Parlamento. Y realmente el origen de todo esto es en la propia Comunidad Económica Europea, que como bien sabemos que la conforman más de 27 países en la Unión Europea, de alguna forma todos los países que la conforman delegan parte de su soberanía para que de manera democrática se tomen ciertas decisiones de manera legislativa que va a afectar a todos los países y que va a afectar a todas las instituciones de la Unión Europea. Entonces, esto es lo que hace que se cree en el año 1952 lo que es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo viene a ser, digamos, una asamblea que es la única asamblea multidisciplinar del mundo, o sea, es la única que existe y que es votada o sus miembros son votados directamente por la ciudadanía. O sea, son los propios ciudadanos de todos los países de la Unión Europea que eligen quién les va a representar en este Parlamento Europeo y por qué es tan importante elegir de manera fehaciente a ese representante. Y es porque dentro del Parlamento Europeo se legisla, se votan, se modifican leyes que son las que van a regir no solamente la vida, sino todas las instituciones de los países que conforman la Unión Europea. Y tiene que ver con todos los aspectos, desde política económica, política social, medio ambiente, migración, o sea, todos los aspectos que podemos entender que son pequeños o que son muy grandes de cada país, todos pasan por el Parlamento Europeo y cada eurodiputado pues tiene, digamos, esa participación de decidir, de modificar, de verificar y de que esa normativa se aplique desde arriba a todas las instituciones de la Unión Europea, desde empresas grandes, empresas pequeñas, particulares, a todos. Se aplica o se aplicaría absolutamente para todos y de ahí la importancia de este Parlamento. Michelle, desde ese punto de vista y en tu condición de dominicana, ¿cómo sería la participación? Si vas, si tienes nacionalidad española, irías como una representante al Parlamento Europeo, como española, porque, como bien dice su nombre, es el Parlamento Europeo y República Dominicana no forma parte de lo que es la Unión Europea y tal. ¿Cuál sería la dinámica, la mecánica y cuál sería tu papel de representación en este Parlamento Europeo en este Parlamento Europeo? Sí, como bien comentas, yo soy candidata al Parlamento Europeo desde una agrupación electoral española. Evidentemente, como bien explicaba, al ser el Parlamento Europeo un organismo, una institución que es creado, votada por su prajeo pasivo de todos los ciudadanos, es evidente que cualquier política, propuesta que pueda plantearse o presentarse, no solamente por el colectivo, por los españoles, sino también por el colectivo de dominicanos con nacionalidad española, también pueden presentarla. Es que para el propio Parlamento Europeo, cualquier ciudadano, de hecho, ese es uno de los derechos que tienen los ciudadanos europeos, que pueden presentar propuestas, quejas directamente al Parlamento Europeo. Lo pueden hacer a través de su representante, o sea, de ese eurodiputado, pero también lo pueden hacer directamente, o sea, se tiene una conexión directa. Y eso permite que las voces de todos los ciudadanos, de alguna forma, sea escuchado en un organismo o una institución que, de alguna forma, puede tomar decisiones que pueden afectar tu día a día, en ese país de la Unión Europea, donde estés residiendo, o donde tengas tu vida. Dirse, en verdad, en miembro de ese Parlamento Europeo, podría decirse que usted se constituiría en la voz de la República Dominicana para hacer oír su posición con relación a un tema tan importante para nosotros, como es el tema haitiano, porque a nosotros nos han vapuleado desde todos los rincones del globo terráqueo, porque hemos asumido la defensa de nuestro país. ¿Sería usted una voz de la República Dominicana a favor de esa posición de nuestro país? Alzar la voz en defensa de un tema tan importante, porque, de hecho, en muchas reuniones he hablado del tema de Haití, de la defensa de la soberanía, y que estoy completamente de acuerdo de lo que estabais hablando hace unos minutos, antes de que yo entrara en el programa. De alguna forma, sí lo puedo hablar, pero tenemos que enfocarnos o entender que el Parlamento Europeo es para tratar asuntos que se ciñen y que tienen que ver o que afectan a la Unión Europea. Entonces, en ese caso, temas tan concretos y específicos, y que dependen de la soberanía de la República Dominicana, que es lo que estamos defendiendo, no es un tema que, aunque yo lo pueda tratar, no es un tema que allí se pueda, de alguna forma, legislar, votar o presentar como un proyecto de ley, porque se escapa, digamos, a las facultades o al poder de... Sí, dar a conocer, sí. O sea, sí dar a conocer los argumentos que esgrime la República Dominicana, en los cuales fundamenta la actitud que ha asumido de defensa de su soberanía. Yo creo que, además, no es solamente legislar, sino también informar, que es un aspecto importante, porque como usted muy bien decía hace un rato, uno de los temas que se trata es el de migración. Sí, efectivamente, se trata del tema de migración en estos países, de alzar la voz, de escucharnos, de presentarlo. Por supuesto que en su caso sería prudente, sobre todo, el aprovechar ciertas sinergias que a nosotros como ciudadanos dominicanos y como país nos puedan avalar en estas decisiones, en esta situación que es complicada y que realmente tienen que escuchar los motivos reales por los cuales nosotros actuamos, reaccionamos y tomamos decisiones en ese respecto. Michelle, ¿allá en el Parlamento existe algún tipo de cuota específica de extranjeros en la participación de las elecciones? Me explico, usted tiene ciudadanía española, pero usted es dominicana. ¿Hay algún tipo de condición o el Parlamento, yo voy a España, por ejemplo, me hago ciudadano, debo agotar algún tiempo para poder concursar y dentro del Parlamento como tal, ¿hay algún tipo de cuota de los extranjeros? ¿O si hay, por ejemplo, 70% deben ser nativos de España o de cualquier país de Europa y otro 30% puede ser de extranjeros? ¿O eso simplemente ser ciudadano me admite en el Parlamento como concursante? Efectivamente, es el hecho de ser ciudadano. Puedes formar parte de un partido político, de una agrupación electoral y ser candidato al Parlamento Europeo por el hecho de ser ciudadano de algún país de la Unión Europea. Pero también, si hablamos de cuotas, porque tenemos que entender que la Unión Europea y los candidatos, hay una cantidad de eurodiputados por país y son cuotas que se definen antes de las elecciones. Ahora mismo, en el Parlamento Europeo, tenemos 705 representantes de todos los países. Y para las elecciones de este año, del 2024, vamos a llegar a 720, es decir, 15 escaños más. Pero previo a las elecciones, digamos, que cada país tiene asignado la cantidad de eurodiputados que en su caso formarían parte del Parlamento Europeo. Por citar un ejemplo, a España en este año le corresponde 61 escaños. A Alemania le corresponde 96, que es el máximo. A Chipre, 6. Y ahora voy a citar un poco los motivos. Italia tiene unos 76 o 77 escaños asignados. Esto es porque el Parlamento Europeo, que sus integrantes se eligen cada cinco años, lo que sí se establece es que la designación de los eurodiputados o del número de eurodiputados por país, dependa un poco o va proporcional a la población que tiene cada país. Pero en ningún caso, un país puede tener menos de seis representantes y no puede tener más de 96 representantes. Ahora, digamos que tenemos una diferencia un poquito 15, 16 años más que el año pasado, porque después del tema del Brexit, los 73 eurodiputados que tenía reunido se han distribuido, o sea, se han distribuido 23 entre los países de la Unión Europea y se han guardado otros cuarenta y tantos, digamos, de reserva en el caso de que se amplíe y que otros países formen parte de la Comunidad Económica Europea. Pero si vuelvo y resumo la pregunta que me has hecho, si eres ciudadano, si eres nacional de un país de la Unión Europea, puedes ser candidato, evidentemente, a través de una agrupación de electores del país donde realmente residas y el que te ha otorgado, digamos, esa nacionalidad. Pero no se hace una distinción de que eres extranjero o un cupo de extranjeros o de que sean nativos o no nativos. Eso realmente no está contemplado. Las expectativas con miras a formar parte ya del Parlamento, no sé si tiene algunos numeritos, como llamamos acá, alguna encuesta donde pueda observar la preferencia hacia tu favor, no sé cómo se maneja. Explícanos un poquito. Pues voy a explicar un poco el, digamos, el sistema electoral del Parlamento, porque ser candidata al Parlamento Europeo no es que va directamente a Michel Germain. Yo voy dentro de un listado de una agrupación de electores. De hecho, no hacemos campañas políticas o electorales, como se suele hacer para otro tipo de elecciones, como las presidenciales, como la de comunidades autónomas, que igual es República Dominicana, cuando eliges diputados, senadores, al presidente. Sueles hacer una campaña masiva. En este caso, pues no lo es tal. Las elecciones al Parlamento Europeo, que como bien he mencionado con anterioridad, se elige cada cinco años. Las elecciones, aunque son supervisadas por el propio Parlamento y por la Comisión de la Unión Europea, digamos que cada país va a controlar o va a organizar las elecciones según su normativa o legislación nacional. Aunque bien es cierto que hay unos puntos en los cuales deben de ser comunes en todos los países. Es decir, que un nacional, por ejemplo, de un país de la Unión Europea puede votar en otro, en el caso de que se encuentre residiendo. El hecho de que la votación o un nacional se lo puede votar una vez. Y luego, el tema del sistema. El sistema que es establecido para el Parlamento Europeo es a través de listas. Tiene que ser por lista. Pero la lista, dependiendo del país, puede ser una lista cerrada. Es decir, que no puedes modificar el orden de los candidatos. Puede ser una lista semiabierta en la cual sí puedes modificar el orden de los candidatos. O puede ser una lista abierta donde puedes votar a distintos candidatos y de distintos partidos políticos. Y ahí vengo. ¿Por qué? Porque lo que votas en el Parlamento Europeo, tienes un partido, por poner un ejemplo, el Partido Verde, por citar a alguien. Pues este Partido Verde tiene 20 candidatos. Y en estos 20 candidatos ya internamente, ese partido o esa agrupación electoral ya ha establecido o ha preestablecido cuál es el orden en el cual se presentan como candidatos al Parlamento Europeo. Entonces, si ves la lista para poder votar, tú tienes distintas papeletas de las distintas agrupaciones políticas y ahí viene el nombre de todos los candidatos en el orden que ha establecido el partido. Cuando tú votas al Parlamento Europeo, tú estás votando directamente o eliges la papeleta de esa agrupación. Entonces, directamente eliges la papeleta de esa agrupación y no puedes, digamos, vamos a alternar o modificar el orden que ese grupo político ha establecido para sus candidatos. Entonces, ¿cuántos escaños de los 61 de España le corresponde a cada partido o agrupación? Pues eso va a depender del número o va a ser proporcional al número de votos que saque cada uno de los partidos o de las agrupaciones. No sé si me he podido explicar correctamente de cuál es el sistema que se aplica para las elecciones del Parlamento. Bueno, claro que sí, claro que sí. Michelle, la verdad que te deseamos éxito en este proceso. Finalmente, nos gustaría saber de qué parte eres en República Dominicana y desde cuándo llegas a Madrid. Pues yo soy de Santo Domingo y llegué a Madrid en el año 2008. Vine como muchos a hacer un máster y al final la vida te va arropando y bueno. Bueno, hemos perdido lamentablemente a Michelle Germán, como ya han escuchado. Es una dominicana que aspira a ser parte allí de este importante estamento de la comunidad europea, el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Así llegamos a la parte final por este día del nuevo diario AM. Mañana, Dios mediante, los esperamos por acá. Feliz resto del día. ¡Gracias!